Viene a encender la domana, viene a compartir con todos los que ¡Con Omega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Que ellos si son fanáticos de Omega Omega viene en vivo para Romana, no lo veo ninguno Y todo el mundo es free Omega Oye, free Omega y no viene ninguno Y ninguno está aquí, pueden, pueden Y free Omega Ay que yo si soy Omeguita, pero no es tu taca, no te veo No es tu taca, no te veo No te veo en Bleach, no te veo en VIP en Party ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!